¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Oh! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Hoy os voy a enseñar un truco de cómo ganar dinero jugando a videojuegos de Xbox One. Amigos, es mucho más sencillo de lo que parece, gracias al sistema de Microsoft Rewards. Microsoft Rewards es un sistema para ganar recompensas de la forma más sencilla posible. A medida de que vayamos completando recompensas, conseguiremos puntos que podemos invertir y que serán el equivalente a compras con dinero. Con estos puntos, no solo conseguiremos recompensas tan jugosas como suscripciones al Xbox Game Pass o una Xbox One X, ordenadores, Surface o tarjetas de regalo. ¿Cómo me registro a Microsoft Rewards? Esto, amigos, es muy fácil, ¿vale? La suscripción es totalmente gratuita y no pasa nada si solo queréis suscribiros para ver cómo es el servicio. Lo tendréis siempre disponible para cuando vosotros queráis, sin coste alguno. Cuando nos hayamos registrado, deberemos iniciar sesión con nuestra cuenta de Microsoft para ver nuestros puntos actuales. ¿Cómo gano puntos con Microsoft Rewards? Para ganar puntos con Microsoft Rewards, tendremos que descargarnos la app en nuestra Xbox One o consultar nuestro perfil en la web de Microsoft. Esto será muy importante porque Microsoft constantemente agrega nuevas formas de ganar puntos. Así que tendremos que mantenernos al tanto. Pero por lo general, Microsoft detalla las siguientes vías. Número 1. Buscar en Internet a través de Bing. Subiremos de nivel más rápidamente si buscamos usando Bing en Microsoft Edge. Número 2. Buscar en Internet a través de la barra de búsqueda de Windows 10. Número 3. Comprar online a través de Microsoft Store, ya sea con nuestro dispositivo móvil Xbox One o la app de Microsoft Store de nuestro Windows 10. En este caso, será necesario que efectuemos las compras con nuestro correo asociado a la cuenta de Microsoft Rewards. Las compras deberán completarse y deberán incluir el envío. En el caso de tratarse de cosas físicas, podremos comprobar el estado de la compra de nuestro historial de pedidos. Una vez realizada dicha compra, los puntos se enviarán en un plazo de 72 horas. Número 4. Usar Cortana para buscar a través de Bing. Número 5. Explorar diariamente la página de panel de Rewards. Tendremos que cumplir tareas de lo más variado que se irán actualizando a diario. Por ejemplo, comprobar el tiempo mediante Bing, completar cuestionarios o buscar en el móvil. A veces el propio sistema nos regala puntos por la face, por la cara, por no hacer absolutamente nada. En la siguiente, hacernos con ofertas especiales de nuevos lanzamientos. Y por último, jugar a determinados juegos o complementar determinadas misiones en Xbox One. Es decir, podremos ganar dinero por jugar a videojuegos de Xbox One, aunque tengan la forma de puntos. Que podremos invertir en recompensas. ¿Cómo gano puntos usando específicamente Xbox? En este caso tendremos varias formas de ejemplo. Número 1. Consultar periódicamente nuestra Xbox para descubrir nuevas formas de ganar puntos. Por ejemplo, podremos ganarlos haciendo misiones de Xbox Game Pass o explorando Mixer. Es importante que accedamos a menudo al servicio para ver qué nuevos retos nos propone. Número 2. Disfrutar de ofertas de Xbox solo para miembros de Microsoft Rewards. Esto es muy jugoso porque tendremos descuentos por el mero hecho de participar en el sistema. Número 3. Compartir opiniones o explorar Xbox desde encuestas hasta descubrir nuevos juegos. Siempre hay maneras de ganar más puntos. Número 4. Primer vistazo a las novedades de Xbox. Cuando llegan novedades a Xbox podremos echarles un primer vistazo y ganar puntos por descargar aplicaciones nuevas o por jugar a los juegos más recientes. Sinceramente amigos, esto es impresionante porque te gustan los videojuegos, juegas a los videojuegos y Microsoft ¿qué te dice? Pues que por hacer lo que más te gusta vas a ganar puntos que luego vas a poder canjear por regalos. Y esto es impresionante amigos. Así que espero que reventéis el botón de like, que compartáis el video para que todos nuestros hermanos de Xbox se entren de esta noticia. Y como dirían los fanboys de Sony al TT, venga todos juntos. Tete, tete, eres un hater. Hater, tete, tete, eres un puto hater. Adiós. Adiós.